Buenas tardes, siendo las doce horas con catorce minutos del día dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve, se da inicio a la sesión o solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general tome lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito la secretaria general nos haga favor de darle lectura. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, honores a la bandera. Punto número cuatro, mensaje de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio, presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Punto número cinco, mensaje a cargo de la representante del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la doctora Esperanza Loera Ochoa, consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Punto número seis, preámbulo por parte del ciudadano síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y lectura participativa de los artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que son parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Punto número siete, mensaje a cargo de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Punto número ocho, clausura. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general leer lectura al punto siguiente que corresponde al punto número tres. Sí, con su permiso, el punto número tres es honores a la bandera. Para el desahogo de este punto solicito, se autorice concederle el uso de la voz al licenciado Edgar Alejandro Pérez para que dirija los honores a la bandera. Quien esté, por favor. Se aprueba por unanimidad. Con su permiso, señora presidenta. Con su permiso, honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, compañeros servidores públicos. Primero que nada, quisiéramos agradecer la presencia de la doctora Esperanza Loera Ochoa, consejera ciudadana de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Jalisco, en representación del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en nuestro Estado de Jalisco. Sea mi bienvenida a esa su tierra, Tepatitlán. Pido a todos los asistentes, ponerse de pie y dar inicio a nuestros honores a la bandera. Atención. Saludar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Ya. En ese momento entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Absurdo. Saludar. No. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este momento me acompañarán con el juramento a la bandera Bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos Te prometemos ser siempre fieles Que te prometemos ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria La nación independiente, humana y generosa La nación independiente, humana y generosa A la que entregamos nuestra existencia Despidiremos nuestra bandera nacional Atención Saludar Ya 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 Atención Firmes Ya Presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos E Igualdad de Género Y Asuntos de la Niñez Es cuanto Adelante Regidora María del Concepción Franco Lucio Presidenta De la Comisión De Derechos Humanos De Igualdad de Género Y Asuntos de la Niñez Tiene el uso de la voz Muy buenos días Tardes Tengan todos ustedes Bienvenida Doctora Esperanza Loera Quien es Consejera De los Derechos Humanos Consejera Ciudadana Bienvenida Y un Caluroso saludo A nuestro Al doctor El presidente De la Comisión Que esperemos Pronto se recupere Un derecho Es algo Que nadie te lo da Es algo Que nadie Te lo puede quitar El día de hoy Estamos aquí reunidos Para conmemorar El Día Mundial De los Derechos Humanos Para recordar A todos aquellos Que han luchado Por los derechos De cada uno de nosotros Los derechos humanos Es una lucha persistente Para hacer De estos derechos humanos Universales La realidad Para todas las personas Independientemente De su raza Género Nacionalidad Orientación sexual Discapacidad Etnia O religión La celebración De esta fecha Brinda la oportunidad Para recordar La lucha De estos valores Universales Para reflexionar Sobre nuestro propósito Y el papel En que en la búsqueda De estos derechos Humanos Son fundamentales ¿Dónde? ¿Para qué los derechos humanos? Después de todo Después de alguien Y para alguien En cualquier lugar En los lugares Más cercanos Y tan pequeños Que no aparecen En un mapa Ahí Es donde tenemos Que luchar Por los derechos humanos No pueden observarse Pero aún están ahí Aún así Son el mundo De cada persona Nuestros vecinos Las personas Que viven A nuestro alrededor Los que van a la escuela Los que estudian En la universidad Los que laboran En las oficinas Y los que atienden Día a día A cada uno De nosotros En una finca En cualquier lugar Ahí Están los derechos humanos Esos son los lugares Donde un hombre Una mujer Un niño Busca la justicia La igualdad De oportunidad La dignidad Sin discriminación A menos Que estos derechos humanos No trabajen Y no hagan Lo que tiene que hacer Cada uno de nosotros Entonces sí El significado De lo que estamos aquí Estaría perdido El significado De los derechos humanos Estaría perdido Cualquier otro contexto Si la acción ciudadana Cotidiana Para defenderlos No hace Su trabajo Entonces sí Nuestra búsqueda Del progreso En el resto Del mundo Será en vano Muy buenas tardes Y bienvenidos Le solicito A la secretaria general De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al punto número 5 Sí, con su permiso Este es mensaje A cargo De la representante Del doctor Alfonso Hernández Barrón Presidente De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Jalisco La doctora Esperanza Loera Ochoa Consejera ciudadana De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Adelante Doctora Esperanza Loera Tiene el uso De la voz Buenos días Licenciada María Elena De Anda Gutiérrez Presidenta Municipal Licenciado Alfredo De Jesús Padilla Gutiérrez Síndico Licenciada Lucía Lorena López Villalobos Secretaria De este Honorable Ayuntamiento Señora Regidores Señora Regidoras Y señores Regidores De este Honorable Ayuntamiento De Tepatitlán Les agradezco Muchísimo La invitación Y a nombre Del doctor Alfonso Hernández Barrón Les pido Una disculpa Le está Indispuesto Y Les manda Un afectuoso Saludo Bueno Decía La persona La persona Que me antecedió Que el día De hoy Estamos aquí Porque Se celebra Un año más De la firma De lo que es La declaración De las Naciones Unidas Como profesora Que soy En materia De derechos Humanos Considero Que no hay día Que se deba De celebrar Todos los días Tenemos nosotros Como autoridades Como sujetos Públicos Privados Como Personas La obligación De respetar De garantizar De proteger Y de promover Los derechos Humanos Si nosotros No tenemos Una cultura En materia De derechos Humanos Entonces No podemos Brincar Las brechas Necesarias Para entonces Decir Que se están Respetando Me voy a permitir Leer El discurso Que hizo El doctor Barrón Alfonso Barrón Y sería De la siguiente Forma Han transcurrido 71 años Desde que El 10 de diciembre De 1948 En la Asamblea General De las Naciones Unidas Con 48 Votos A favor Se aprobó Lo que hoy Se conoce Como la Declaración Universal De los Derechos Humanos La Declaración Universal Supuso La cristalización De 150 Años De lucha Por los Derechos Que una vez Instaurada La Organización De las Naciones Unidas En 1945 Consolidó Todo un Proceso De lo que hoy Se conoce Como el Derecho Internacional De los Derechos Humanos La Declaración Universal Representa Acriqueterio De Norberto Bobbio Quien es considerado Uno de los Filósofos De los Derechos Más Destacados Del siglo 20 Y 21 Como La conciencia Histórica Que tiene La humanidad De sus propios Valores Fundamentales En la segunda Mitad Del siglo 20 Es una Síntesis Del pasado Y una Inspiración Para nuestro Porvenir Pero Sus tablas No han sido Esculpidas Para siempre La idea Fuerza De este Filósofo Es trascendental Y se instala A que la Comunidad Internacional Se enfrenta No solamente Al problema De proponer Garantías De válidas Para que los Derechos Se hagan Realidad Sino que Deberán Perfeccionarse Continuamente El contenido De la Declaración Articulando Especificándolo Y actualizándolo Para que Dejarlo Cristalizar Y no Momificar En las Fórmulas Tanto Más Solemnes Cuanto Más Vacías Es un Principio Fundamental Establecido Ya en nuestro Artículo Primero Que es el Principio De Progresividad Lo Anterior En estricto Derecho Y en estricto Sentido Nos invita A abrazar Una práctica Política Y jurídica Respetuosa Por los Derechos Donde Efectivamente El discurso Se encuentra Estrechamente Vinculado Con políticas Públicas Que permiten La efectividad De los mismos Y aquí me gustaría Hacer un paréntesis Porque En materia De cultura De la paz El significado Del respeto A los derechos Es muy sencillo Nosotros Debemos De pensar Decir Y actuar Coherentemente Si no lo consolidamos Y no lo construimos De esa manera Entonces no podemos Hablar como autoridades Respecto a lo que son El respeto De los derechos humanos El garantismo De los mismos Desde esta lógica No debemos olvidar Que en los 30 artículos De la declaración Son la base De la agenda 2030 Y los objetivos Del desarrollo Sostenible Sin dignidad Humana No podemos Avanzar Hacia el desarrollo Sostenible En este sentido Los derechos humanos Impulsan El progreso Para alcanzar Dichos objetivos Y los objetivos De desarrollo Sostenible Solo se pueden Impulsar Si avanzamos En la consecuencia De los derechos Humanos Este punto Es interesante Porque cuando hablamos De dignidad humana Y nos preguntamos Que si la dignidad Humana Es el común Denominador Intrínseco Del respeto A los derechos Humanos El concepto De dignidad humana Entonces tendríamos De entenderlo Cada quien De una manera Diferente Cuando nosotros Buscamos en un diccionario Qué significa La dignidad humana Entendemos Que la dignidad Humana Es el conjunto De valores Intrínsecos Que a cada uno De nosotros Nos hace ser Quien somos Por eso A veces cuando hablamos De derechos humanos Es tan difícil Entender Que un derecho Que puede ser Violentado Para mí Para otra persona No lo es Todo depende De la geografía De la cultura De la religión En donde nosotros Partimos Y de donde nosotros Vivimos Destacar Que uno De los principales Compromisos Que adquiere El Estado mexicano Con respecto A la Agenda 2030 Es precisamente Asegurar Que nadie Se quede Atrás En la transición De un modelo De desarrollo Sostenible Este principio Articulador Tiene grandes Implicaciones Y alcances Por un lado Señalar que la Agenda 2030 Es una agenda De derechos humanos Y nos recuerda Que todas las personas Del mundo Se les debe De respetar Sus derechos Sin ninguna Discriminación Además No dejar A nadie En atrás Implica Garantizar El derecho Al desarrollo Humano Fundamental Que permita Mejorar Las condiciones De vida De la población Basándose En criterios Como lo son La equidad La accesibilidad Y la disponibilidad De recursos De calidad Lo anterior Sin duda Significa Que se deberá Atender Las fuertes Desigualdades Sociales Económicas Y culturales Con el objeto De que todas Las personas Se le pueda Garantizar Sin importar Su situación Inicial La posibilidad De desarrollarse Plenamente Si así Lo desean Lo anterior Cobra Especial sentido Si comprendemos Que la agenda 2030 Para el desarrollo Sostenible Nos brinda Una hoja Y una ruta Para avanzar De manera conjunta Pensando En un futuro Con calidad De vida Pero para Esta Y para Nuestras siguientes Generaciones A 71 años De haberse sido Promulgada La declaración Es indudable El reconocimiento De los derechos Humanos En las democracias Modernas Y que configuran Tantos límites Como vías Vinculantes En la actuación Del Estado Dicho De otra forma Los derechos Conforman El epicentro De la labor Del Estado El epicentro De la labor De ustedes Como funcionarios Públicos Hoy en día Transita Por una época Transformaciones De distintas índoles Tanto económica Social Cultural Y económicas A esta Conyuntura Jalisco Se ha sumado A un proceso De refundación Donde se ha convocado A la reflexión Para instalar Un nuevo ordenamiento Jurídico A través De un proceso Constituyente Es indispensable Que los derechos Humanos Sean los principales Protagonistas En la toma De decisiones Y más Cuando se busca Generar Un nuevo pacto Social Para el Estado De Jalisco La constitución Del Estado Constitucional De Derecho Exige Que los derechos Sean la razón De ser Del propio Estado En esta lógica La Agenda 2030 Debe ser Entonces La Agenda Del Constituyente Para Jalisco En este día Debemos de tener Siempre presente A los pueblos originarios Comunidades indígenas Que a más de 500 años De olvido Nos recuerda La falta De respeto Y garantías De sus derechos humanos Por lo que Tanta sociedad Como gobierno Deben de hacer Lo necesario Para superar La marginación Histórica De que han sido Víctimas Y construir Políticas Y acciones Para superar El aislamiento Y la discriminación Social E institucional Se han asumado Perspectivas De colonizadoras Configuradas En la construcción Condenando Condenando a un Inecesario Estancamiento En materia De la única Forma De asegurar El respeto Y garantía De los derechos Humanos Y asegurar La sostenibilidad Del desarrollo Será Mediante Una cooperación De toda la sociedad Trascendiendo Trascendiendo Con ello Las barreras Reales E imaginarias Que nos dividen Como pueblo Construyamos Entre todas Y todos Un México Incluyente Un Jalisco Donde quienes Viven O transitan Por su territorio Puedan desarrollar Un proyecto De vida Digno Y de paz Respetuosamente Valorando Respetando Garantizando Y promoviendo La cultura De la paz Para así poder Respetar Nuestros derechos Humanos Muchísimas gracias Aplausos Le solicito A la secretaria General de lectura Al punto siguiente Que corresponde Al punto número 6 Sí Con su permiso Punto número 6 Preámbulo por parte Del ciudadano Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Y lectura participativa De los artículos Que conforman La declaración Universal De los derechos Humanos Y que son parte De la Carta Internacional De los derechos Humanos Es cuanto Adelante Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Tiene el uso De la voz Gracias A todos Buenos días Declaración Universal De los derechos Humanos Preámbulo En tanto que El reconocimiento De la dignidad Intrínseca Y de los derechos Iguales Inalienables De todos los miembros De la familia Humana Es el fundamento De la libertad La justicia Y la paz En el mundo En tanto que El desconocimiento Y el menosprecio De los derechos Humanos Han originado Actos De barbarie Ultrajes Para la conciencia De la humanidad Y el advenimiento De un mundo En que los seres Humanos Disfruten De la libertad De expresión Y de creencias Y la libertad De temor Y de que sea Proclamado Como la aspiración Más elevada De la gente Común En tanto que Es esencial Si el hombre No debe ser obligado A recurrir En última instancia A la rebelión Contra la tiranía Y la opresión Que los derechos Humanos Sean protegidos Por el ejercicio De la ley En tanto que Es esencial Para promover El desarrollo De relaciones Amistosas Entre las naciones Considerando Que los pueblos De las naciones Unidas Han reafirmado En la carta Su fe En los derechos Humanos Fundamentales En la dignidad Y el valor De la persona Humana Y en la igualdad De derechos De hombres Y mujeres Que han decidido Promover El progreso social Y elevar El nivel de vida Con mayor libertad En tanto que Los estados Miembros Se han comprometido A asegurar En cooperación Con las naciones Unidas La promoción Del respeto Universal Y la observancia De los derechos Humanos Y las libertades Fundamentales En tanto que Una concepción Común De estos derechos Y libertades Es la de mayor Importancia Para el pleno Cumplimiento De dicho compromiso Ahora Por lo tanto La asamblea general Proclama La presente Declaración Universal De los derechos Humanos Como ideal Común Por el que Todos los pueblos Y naciones Deben esforzarse A fin de que Tanto los individuos Como las instituciones Inspirándose Constantemente En ella Promuevan Mediante la enseñanza Y la educación El respeto A estos derechos Y libertades Y aseguren Por medidas Progresivas De carácter Nacional E internacional Su reconocimiento Y aplicación Universal Y efectivos Tanto entre los pueblos De los estados Miembros Como entre los De los territorios Colocados Bajo su dirección Es cuanto Adelante Licenciado Edgar Alejandro Prado Le solicito Dirigir la lectura Participativa De la Declaración Universal De los derechos Humanos Muchísimas gracias Señora Presidente Primero Quiero también Agradecer La asistencia De la Licenciada Alejandra Sánchez VIII Señora Esposa Del doctor Alfonso Hernández Barrón Presidente De la Comisión Sea usted Bienvenida A Tepatitlán También Así como A cada uno De los servidores Que conforman La Comisión Estatal De Derechos Humanos De nuestro Estado De Jalisco También Sean Bienvenidos A esta Su tierra Esta tierra Roja De la Perla De los Altos Bienvenidos En este momento Haremos la Lectura De los Treinta Artículos Que conforman La Declaración Universal De los Derechos Humanos Todos Los seres Humanos Nacen Libres E iguales En Dignidad Y Derechos Y Dotados Como Están De Razón Y Conciencia Deben Comportarse Fraternalmente Los Unos Con Los Otros Toda Persona Tiene Todos Los Derechos Y Libertades Proclamados En Esta Declaración Sin Distinción Alguna De Raza Color Sexo Idioma Religión Opinión Política O De Cualquier Otra Índole Origen Nacional O Social Posición Económica Nacimiento O Cualquier Otra Condición Además No Será Distinción Alguna Fundada En La Condición Política Jurídica O Internacional Del País O Territorio De Cuya Jurisdicción Dependa Una Persona Tanto Si Se Trata De Un País Independiente Como De Un Territorio Bajo Administración Fiduciaria No Autónomo O Sometido A Cualquier Otra Limitación De Soberanía Artículo 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 Todo Individuo Tiene Derecho A La Vida A La Libertad Y A La Seguridad De Su Persona Artículo 4 Nadie Estará Sometido A Esclavitud Ni A Servidumbre La Esclavitud Y La Trata De Esclavos Están Prohibidas En Todas Sus Formas Artículo 5 Nadie Será Sometido A Torturas Ni A Penas O Tratos Crueles Inhumanos O Denigrantes Artículo 6 Todo Ser Humano Tiene Derecho En Todas Partes Al Reconocimiento De Su Personalidad Jurídica Artículo 7 Todos Son Iguales Ante La Ley Y Tienen Sin Distinción Derecho A Igual Protección De La Ley Todos Tienen Derecho A Igual Protección Contra Toda Discriminación Que Infrinja Esta Declaración Y Contra Toda Provocación Y Tal Discriminación Artículo 8 Toda Persona Tiene Derecho A Un Recurso Efectivo Ante Los Tribunales Nacionales Competentes Que Lampare Contra Actos Que Violen Sus Derechos Fundamentales Reconocidos Por La Constitución O Por La Ley Artículo 9 Nadie Podrá Ser Arbitrariamente Detenido Preso Ni Desterrado Artículo 10 Toda Persona Tiene Derecho En Condiciones De Plena Igualdad A Ser Oída Públicamente Y Con Justicia Por Un Tribunal Independiente E Imparcial Para La Determinación De Sus Derechos Y Obligaciones Para El Examen De Cualquier Acusación Contra Ella En Materia Penal Artículo 11 Toda Persona Acusada De Delito Tiene Derecho A Que Se Presuma Su Inocencia Mientras No Se Pruebe Su Culpabilidad Conforme A La Ley Y En Juicio Público En El Que Se Le Hayan Asegurado Todas Las Garantías Necesarias Para Su Defensa Nadie Será Condenado Por Sus Actos O Omisiones Que En El Momento De Cometerse No Fueron Delictivos Según El Derecho Nacional O Internacional Tampoco Se Impondrá Pena Más Grave Que La Familia Su Domicilio Su Correspondencia Ni De Ataques A Su Honra O A Su Reputación Toda Persona Tiene Derecho A Protección De La Ley Contra Tales Ingerencias O Ataques Artículo 13 Parte Primera Toda Persona Tiene Derecho A Circular Libremente Y Elegir Su Residencia En El Territorio De Un Estado Parte Dos Toda Persona Tiene Derecho A Salir De Cualquier País Incluso Del Propio Y A Regresar A Su País Artículo 14 En Caso De Persecución Toda Persona Tiene Derecho A Buscar Asilo Y Disfrutar De Él En Cualquier País Este Derecho No Podrá Ser Invocado Contra Una Acción Judicial Realmente Originada Por Delitos Comunes O Por Actos Opuestos A Los Propósitos Y Principios De Las Naciones Unidas Artículo 15 Toda Persona Tiene Derecho A Una Nacionalidad A Nadie Se Privará Arbitrariamente De Su Nacionalidad Ni Del Derecho A Cambiar De Nacionalidad Artículo 16 1 Los Hombres Y Las Mujeres A Partir De La Edad Nubil Tienen Derecho Sin Restricción Alguna Por Motivos De Raza Nacionalidad O Religión A Casarse Y Fundar Una Familia Y Disfrutarán De Iguales Derechos En Cuanto Al Matrimonio Durante El Matrimonio Y En Caso De Disolución Del Matrimonio Dos Solo Mediante Libre Y Pleno Consentimiento De Los Futuros Esposos Podrá Contraerse El Matrimonio Tres La Familia Es El Elemento Natural Y Fundamental De La Sociedad Y Tiene Derecho A La Protección De La Sociedad Y del Estado Artículo 17 Parte 1 Toda Persona Tiene Derecho A La Propiedad Individual Y Colectivamente Dos Nadie Será Privado Arbitrariamente De Su Propiedad Artículo 18 Toda Persona Tiene Derecho A La Libertad De Pensamiento De Conciencia Y De Religión Este Derecho Incluye La Libertad De Cambiar De Religión O De Creencia Así Como La Libertad De Manifestar Su Religión O Su Creencia Individual Y Colectivamente Tanto En Público Como En Privado Por La Enseñanza La Práctica El Culto Y La Observancia Artículo 19 Todo Individuo Tiene Derecho A La Libertad De Opinión Y De Expresión Este Derecho Incluye El De No Ser Molestado A Causa De Sus Opiniones El De Investigar Y Recibir Informaciones Y Opiniones Y El De Difundirlas Sin Limitación De Fronteras Por Cualquier Medio De Expresión Artículo 20 Numeral 1 Toda Persona Tiene Derecho A Libertad De Reunión Y De Asociación Pacífica Artículo 20 Numeral 2 Nadie Podrá Ser Obligado A Pertenecer A Una Asociación Artículo 21 Toda Persona Tiene Derecho A Participar En El Gobierno De Su País Directamente O Por Medio De Representantes Libramente Escogidos Toda Persona Tiene El Derecho De Acceso En Condiciones De Igualdad A Las Funciones Públicas De Su País La Voluntad Del Pueblo Es La Base de La Autoridad Del Poder Público Esta Voluntad Se Expresará Mediante Elecciones Auténticas Que Habrán De Celebrarse Periódicamente Por Sufragio Universal E Igualdad Y Por Voto Secreto U Otro Procedimiento Equivalente Que Garantice La Libertad Del Voto Artículo 22 Toda Persona Como Miembro De La Sociedad Tiene Derecho A Seguridad Social Y Obtener Mediante El Esfuerzo Internacional Habida Cuenta De La Organización Y Los Recursos De Cada Estado La Satisfacción De Los Derechos Económicos Sociales Y Culturales Indispensables A Su Dignidad Y A Libre Desarrollo De Su Personalidad Artículo 23 Toda Persona Tiene Derecho Al Trabajo A La Libre Elección De Su Trabajo A Condiciones Equitativas Y Satisfactores De Trabajo Y A La Protección Contra El Desempleo Toda Persona Tiene Derecho Sin Discriminación Alguna A Igual Salario Por Trabajo Igual Toda Persona Que Trabaja Tiene Derecho A Una Remuneración Equitativa Y Satisfactoria Que Que Asegure Así Como A Su Familia Una Existencia Conforme A Dignidad Humana Y Que Será Completada En Caso Necesario Por Cualesquiera Otros Medios De Protección Social Toda Persona Tiene Derecho A Fundar Sindicatos Y A Sindicarse Para La Defensa De Sus Intereses Artículo 24 Toda Persona Tiene Derecho Al Descanso Al Disfrute Del Tiempo Libre A Una Limitación Razonable De La Duración Del Trabajo Y A Vacaciones Periódicas Pagadas Artículo 25 Toda Persona Tiene Derecho A Un Nivel De Vida Adecuado Que Le Asegure Así Como A Su Familia La Salud Y El Bienestar Y En Especial La Alimentación El Vestido La Vivienda La Asistencia Médica Y Los Servicios Sociales Necesarios Tiene Asimismo Derecho A Los Seguros Que En Caso De Desempleo Enfermedad Invalidez Viodez Vejez U Otros Casos De Pérdida Derecho A La Maternidad Y La Infancia Tienen Derecho A Cuidados Y Asistencias Especiales Todos Los Niños Nacidos De Matrimonio O Fuera De Matrimonio Tiene Derecho A Igual Protección Social Artículo 26 Toda Persona Tiene Derecho A La Educación La Educación Debe Ser Gratuita Al Menos En Lo Concerniente A La Institución Elemental Y Fundamental La Instrucción Al Acceso A Los Estudios Superiores Será Igual Para Todos En Función De Los Méritos Respectivos La Educación Tendrá Por Objeto El Pleno Desarrollo De La Personalidad Humana Y El Fortalecimiento Del Respeto A Los Derechos Humanos Y A Las Libertades Fundamentales Favorecerá La Comprensión La Tolerancia Y La Amistad Entre Todas Las Naciones Y Todos Los Grupos Étnicos O Religiosos Y Promoverá El Desarrollo De Las Actividades De Las Naciones Unidas Para El Mantenimiento De La Paz Los Padres Tendrán Derecho Preferente A Escoger El Tipo De Educación Que Habrá De Darse A Sus Hijos Artículo 27 1 Toda Persona Tiene Derecho A Tomar Parte Libremente En La Vida Cultural De La Comunidad A Gozar De Las Artes Y A Participar En El Progreso Científico Y En Los Beneficios Que De El Resulten Dos Toda Persona Tiene Derecho A Protección De Los Intereses Morales Y Materiales Que Le Correspondan Por Razón De Las Producciones Científicas Literarias O Artísticas De Que Sea Autora Artículo 28 Toda Persona Tiene Derecho A Que Se Establezca Un Orden Social E Internacional En El Que Los Derechos Y Libertades Proclamados En Esta Declaración Se Hagan Plenamente Efectivos Artículo 29 Fracción Primera Toda Persona Tiene Deberes Respecto A La Comunidad Puesto Que Solo En Ella Puede Desarrollar Libre Y Plenamente Su Personalidad Fracción Segunda En El Ejercicio De Sus Derechos Y En El Disfrute De Sus Libertades Toda Persona Estará Solamente Sujeta A Las Limitaciones Establecidas Por La Ley Con El Único Fin De Asegurar El Reconocimiento Y El Respeto De Los Derechos Y Libertades De Los Demás Y De Satisfacer Las Justas Exigencias De Propósitos Y De Las Naciones Unidas Artículo 10 Nada En Esta Declaración Podrá Interpretarse En El Sentido De Que Confiere Derecho Alguno Al Estado A Un Grupo O A Una Persona Para Emprender Y Desarrollar Actividades O Realizar Actos Tendientes A La Supresión De Cualquiera De Los Derechos Y Libertades Proclamados En Esta Declaración Agradecemos La Participación De Los Treinta Integrantes Que Dieron Lectura A Estos A Esta Declaración De Los Derechos Humanos Y También Al Licenciado Edgar Alejandro Prado Pérez Le Solicito Al Secretario General De Lectura El Punto Siguiente Corresponde El Punto Número 7 Con Su Permiso Punto Número 7 Mensaje A Cargo De La Ciudadana Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez Es cuanto Muy buenos días Agradezco A la Doctora Esperanza Laura Ochoa Consejera Ciudadana Comisión Estatal De Los Derechos Humanos La Presencia Que Tiene Usted Aquí Para Con Nosotros En La Conmemoración Del 71 Aniversario De La Promulgación De La Declaración De Los Derechos Humanos En Tepatitlán De Morelos Jalisco Reiteramos Nuestro Compromiso De Trabajo Y Apego Al Documento Más Influyente Del Mundo Que Promueve Entre Otras Cosas La Igualdad La Justicia Y La Dignidad Humana Sus Sus Postulados Sus postulados Más Que Regirlas Conductas Nos Invitan A Transformar El Comportamiento Personal Y Colectivo Que Harán De Nosotros Mejores Personas Y Sociedades Demócratas Más Justas Y Equitativas En Cuanto A la Defensa De La Dignidad Humana Todos Estamos Llamados A Construir La Sociedad Que Queremos Debemos Empezar Por El Núcleo Más Importante De Ella La De Ciudadanos En Temas De Igualdad Y Justicia Que Nos Permitan Disminuir Las Brechas De Rezago Combatir La Discriminación Y Ayudar A Quienes Desean Una Mejor Sociedad Donde Vivir En Un Mundo Globalizado Donde Impera Nuestra Exigencia Y El Diálogo Y La Tolerancia Serán Fundamentales Para Reconocer Que Tenemos Más Coincidencias Que Diferencias Y Que Si Estamos Dispuestos A Sumar En Vez De Restar Entonces Podremos Multiplicar Nuestras Oportunidades De Crecimiento Este Año Se Ha Hecho Énfasis Mundial En La Importancia De Los Jóvenes Como Verdaderos Vectores De Cambio Político Económico Y Social En Su Contribución Para Forjar Un Futuro Mejor Donde La Tecnología Ha Influido En La Forma Que Se Comunican E Informan Hemos Sido Testigos De Sus Grandes Movilizaciones En Torno A Diversos Problemas Como El Acoso Y La Violencia De Género De Ahí La Urgencia De Empoderar A Los Jóvenes Que Conozcan Y Exijan Sus Derechos Y Que Trabajen Para Lograr Beneficios En Todo El Mundo Desde El Gobierno Municipal De Tepatitlán Reiteramos Nuestro Apego A La Declaratoria Universal De Los Derechos Humanos A Nuestra Disposición Institucional Para Generar Las Políticas Públicas Y Actualizaciones A Nuestro Marco Informativo Para Que Se Garanticen Las Libertades De Los Individuos Sin Importar Raza Color Religión Sexo Idioma Opiniones Políticas O De Otra Índole Origen Nacional O Social Propiedades Lugar De Nacimiento Ni Ninguna Otra Condición Finalizo Compartiendo Con Ustedes Este Compromiso Sin Justicia Y Sin Respeto Por Los Derechos Humanos No Puede Haber Paz Muchas Gracias Le Solicito A La Secretaria General De Lectura El Punto Siguiente Corresponde Al Número 8 Si Con Su Permiso El Punto Número 8 Es Clausura Nos ponemos de pie Siendo las 13 horas del día 16 de diciembre del 2019 se da por clausurada la sesión solemne de este ayuntamiento Muchas gracias y buenas tardes Gobierno de Tepatitlán de Morelos la perla de los altos